El Colegio de Veterinarios del Estado de Aragua alerta sobre la comercialización de productos falsificados. A través de un comunicado, pues alertaron sobre esta comercialización de un producto conocido como Bravecto, medicamento insecticida y acaricida para gatos y perros. El comunicado responde a una denuncia hecha anteriormente donde alertan a médicos veterinarios, propietarios de mascotas, dueños de pet shop y al público en general sobre esta circulación de una presentación casera que utilice etiquetas con el nombre de esta marca o similares que buscan solo confundir al sector. Recordemos que estos productos que involucran a la salud pública y animal cumplen con rigurosos procesos para garantizar su calidad. Además que cuentan con los permisos respectivos del Insight, por lo que todo aquello alterado en su elaboración y almacenamiento puede ser susceptible de contaminación y por ende producir estas afectaciones a la mascota que lo consume.